¡Oh, Alicia! ¡Esta sí que es una fiesta de pizza! ¡Todo huele delicioso! Gracias, Majestad. ¿Cuál le gustaría probar primero? Por la copa de mi sombrero, va a probar la pizza de sandía. ¿Me encantó? ¿Le gustó? ¡No puedo mirar! ¡Mmm! Salada, dulce y un sabor refrescante. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Declaro una nueva regla real! Las pizzas inventadas por Hattie y Fergie estarán ahora en todas las fiestas de pizza. ¡Huzzah! ¡A comer! Gracias por ayudarnos con el problema de la pizza suprema. Así que más no siempre es mejor. ¡Qué locura! Gracias, Alicia. Para eso son los amigos. ¿Ahora están listos para probar su primera rebanada de pizza? ¡Claro que lo estamos! ¡Estoy listo! Pizza, ¿dónde habías estado toda mi vida? ¡Es amor a primera mordida!